La Secretaría Municipal de Salud de San Gil, por intermedio de su titular, anunció que ante constantes reclamos de los usuarios de la EPS Café Salud, debió intervenir para corroborar sobre la situación que allí se presenta, hechos que no son nuevos, como es el aspecto locativo de espacio, para una normal atención. Vemos que desde el año pasado, revisando archivos históricos, se venía solicitando a esta EPS que buscara un sitio más amplio, que tuviera un sitio donde las personas esperaran sentadas, servicios sanitarios, tecnología como computador, fax, teléfono, para poder administrar el régimen subsidiado de estas personas y hasta la fecha esto no se ha cumplido. Siguen atendiendo dos personas, es bueno que sepan que la EPS Café Salud tiene el 51% de los beneficiarios del régimen subsidiado en el municipio, 9.000 y pico de personas se merecen un sitio más amplio, más talento humano que los atienda, porque si ellos van a la oficina es porque requieren autorizaciones, requieren atención, toma de decisiones inmediatas, porque es un problema de enfermedad. Las deficiencias que presenta Café Salud son del conocimiento de la Supersalud, comentó la Ejecutiva, e indicó que la entidad está sancionada por el Ministerio de la Protección Social, consistente en que no puede aumentar su número de afiliados. No se les puede autorizar traslados, ingresos nuevos, a no ser que sean nacidos en el sistema, o personas que estén migrando del contributivo pero que hubiesen estado en el subsidiado. De resto, ningún otro ingreso está autorizado y tampoco inscripciones nuevas, ni traslados. Para que las sanciones aplicadas a la entidad sean levantadas, hay que esperar los pronunciamientos de las autoridades de control. Estamos esperando que se pronuncie el Ministerio de Protección Social, porque además de estar sancionada y con medida cautelar, me imagino que tienen que venir a hacer revisión de todas estas evidencias que hemos enviado, y tomarán medidas, no sé si tenga que ver con una etapa final de cierre o en fin, pero si ellos no se adaptan a las necesidades y a las sugerencias que está haciendo el municipio y la Secretaría de Salud, muy seguramente van a dar la oportunidad a que sus usuarios se cansen de no tener una atención de oportunidad y adecuada, y puedan entonces tener la oportunidad de elegir otra. La titular de salud dijo que ya están abiertas las posibilidades para que otras EPS participen de las convocatorias para administrar recursos del régimen subsidiado en San Gil.